La Almunia de Doña Godina acoge desde hace unos meses un proyecto pionero en el mundo. Una planta donde se convierten los excrementos de gallina en combustible ecológico. Si lo colocas directamente en el campo, vas a tener el efecto de las emisiones de metano, que es 80 veces peor que el CO2. Entonces es muy importante tener una solución para eso, para captar ese metano y no dejarlo escapar. Y allí convertimos eso y vamos a sustituir un combustible fósil, un diésel, con un gas renovable. De esta manera se consigue evitar la contaminación que sale de los excrementos de gallina, así como procesar pulines y otro tipo de residuos orgánicos. Tenemos dos cosas. Primero, evitar la contaminación del metano que sale directamente de los excrementos de animales. Y dos, sustituir un fósil de diésel que también es contaminante. Gracias a esto, el proyecto cuenta también con el primer vehículo del mundo que utiliza como combustible este gas natural renovable. Un tractor agrícola. La propia granja generaría el combustible necesario para hacer funcionar el tractor. El tractor es el vehículo más polivalente que tiene una explotación agrícola. Comparado con un diésel de la última generación, que son los más limpios, estamos emitiendo un 98% menos de partículas de hollín y un 62% de óxidos de nitrógeno. Y luego es muy importante también valorar la huella de carbono. Es decir, cuando trabajamos con combustibles fósiles, simplemente el transporte desde Oriente Medio hasta nuestro país, el traslado en camiones a cada gasolinera y luego todo eso genera una huella de carbono. Aquí no, aquí estamos produciendo el combustible exactamente en el punto donde estamos utilizándolo. Eso es una ventaja que reduce la huella de carbono en más de un 100%. Esta refinería ofrece a las zonas rurales la posibilidad de ser energéticamente autónomas. Vas a crear empleos, vas a crear nuevos trabajos, plantas de biogás técnicos, etc. También vehículos de gas, porque eso realmente estás aprovechando de todos los residuos locales. No solamente de excrementos, pero también residuos agrícolas que puedes tener en operaciones de fábricas de frutas, etc. Por eso se espera que en un futuro más localidades se apunten a esta innovación para el desarrollo económico sostenible de las zonas rurales de Aragón. ¡Gracias!